¿Qué tal? Porque Nero me voy a co-div... Tengo que hacer otro video, pero... Mira, no me dejes invitarte, Wanky. Déjame ver si me da el de-join. Ya lo... Wanky, tiene dos juegos ahí, que eso dan... Gana de llorar, brother. Pensé que estaban sólidos. No, además... Son dos juegos, lo que llamamos son dos juegos. Y a mí me dejó a mitad en uno, porque el internet se me cayó. Pero van, son juegos malos, qué sé yo. No sé. Es el mapa también, el mapa es medio... Ese mapa no me gusta mucho. Está como que todo el mundo ahí bien, cabrón. Ahora es trío, ahora cambia con la gente trío. Sí, ahora sí, sí, ya, ya. No sé, pero... Yo espero que no sea ese. No, no, porque me parece que es uno cada uno. Ya estamos. Ahora vamos a lucir mejor. No, joder, Dios quiero, porque... Vos, menos yo, bro. En Caidino no los tocaba ni nada. Ah, espérate, que iba a jelar igual. No, gracias, duca, bro. Es la poca, bro. Es el centro de los peices. ¿Ya está bien mal? Sí, es bueno. Yo soy pa... Pa' el de ellos, porque mañana entro bien temprano. No, no, no... No. No, 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 no. No, 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 no. Pero porque lleves a la Victoria el izquierdo hay un problema. No, no. No. No lo hagas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Estos chats de nosotras, el único pendejo que manda cosas soy yo. Y yo a veces, yo a veces. Hay como tres streams míos corridos. Pan, pan, pan. Estos chats eran al principio, ya casi nadie... ¿Qué es esto? ¡Mándale! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, bueno, eh! ¡Claro, se ven conmigo! Y por ponerle nada, ahí va. Estaba chequeando que Bosco se escuchara porque... ¿Por qué pues? ¡Halo, brother! No era contigo, pero... Los policías están desplazando en la zona. ¡Cuidado los cielos! Preparación está terminada. Ahora que despliegas a la zona de guerra. Bueno, pa... 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 calentamos. ¡Vale! ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo es? ¿Qué piensas de eso? De tuquiera. No, no, de tuquiera, mi hermano. Estamos listos para que sea. Agresivo. Estamos estremeando. Estamos estremeando. Así que... No hay que hacer... ¿En serio? ¿Dónde está Oscar hoy? ¿Seguro? No sé. Pero ya mismo aparece. Para que nos de... Si, si, si. El feedback. Si, si. 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 Veo aquí. Lo que voy a meter aquí. Y yo. Con el cajillo. Y yo... No sé. Si yo le tengo que arreglarle... Uy esto me ha hecho como fue. No sé. Si, 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 si. Si, 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 si... Si, si, si. Si, si, si... tu squad mate ha ido a MI8, estamos reduciendo tu tiempo de re-deployment Uhhh guarda que es caldita El internet de garrón está malo Te digo ahora, parate Parate, parate En Youtube, en Youtube ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabrón! Por hijo de puta ¡Mmm! hay una despecha allá adelante Te matico ahora ¡Uy! viene Viene uno para acá ¡Mamaste cabrón! ¡Ya lo! ¡Ya lo entre los dos! ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabrón! ¡Mamaste cabitingas! ¡Mamaste cabrón! No teufas de dárlo Ráhás ¡Suscríbete! 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 ¡¿De dónde salió este hijo?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he matado para él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dónde está el loady! H lo diste al otro lado Yo tengo cerca Si si yo tengo cerca Ay ya Hombre no mano no Ay mano siempre es lo mismo mato a uno y el otro me jode Me maté a uno y el otro dos Me maté a dos Si si Hola Tengo gente aquí conmigo Ya salí 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 Vaya Aquí está En el techo Pero yo me voy a tirar de aquí de aquí gente Ajá están cayendo Hasta donde se te dirige Uu caí a verlo ahí En el odio hay gente Ah si Ah no hay mucha gente allá De hecho esto No hay mucha gente Es un día más Es una metromanía Es una metromanía Es un día más No Es un día más Que no hay gente No hay gente No hay gente La espalda Es una metromanía Es una metromanía Que bebo 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 No sé dónde decirte que caigas, hermano No sé dónde decirte que caigas, hermano Ah, al lado todo Volcando Uh, qué caro Fíjate por aquí Porque ellos tienen que salir Ya no, brother No, no Queremos jugar con Carlos No puedo ir a jugar Carlito, está ahí Estoy aquí, pero yo espero que me dejes jugar la mil de juegos esta en internet Me he ido dos veces, cabrón De que se juega, de que ¡puff! ¡paparado! Ok, no, 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 eh Me he ido dos veces, cabrón Estamos contigo, Carlos Excelente decisión ¿Cómo es? Excelente decisión Se me está cayendo el internet Ustedes se ponen a mí Te atacaron los dos ahí a fuego Y deslizaban los dos y todo Los dos Y había uno arrochando por el otro lado por afuera yo creo Cuando los huevos se van así ya tú sabes Ahí no hay más nada que hacer Hay mucho que hacer La agua Oiga de qué entonces Estoy tranquilo Darí está vivo ¿Qué es lo que está pasando? 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 También vale la potencia Estaba viendo un juego ahora de Team Nick y Gloxy Doctor Carlos Tachomay, tan malo Pero malos, 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 malos que yo dije Diablo Estaban todos comiendo, yo no se ni porque Nick subió ese video La gente, ten cuidado Para arriba, si no cae nadie Me tiro Hay gente Hay gente ahí al lado Ah, me ha quitado mi arma Ah, no, no la he cogido Ah, no la he cogido nada No Cabrón, me quedé sin bala y le di tiro Dando, down el tipo Avisa que tengo un cluster No, pues ya, para que me empaque el lado Para abajo entonces me tiré Vale, vale Porro Porro WHもう Metal No 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 Tengo gente cerca de mi ¿Tú estás en qué piso? En el segundo creo Sí, hay dos ¿Abajo o arriba? Te digo ¿Tú estás? Abajo, 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 me cagó en la madre Se cabrón, se ñangotan Mira, no le doy ni un fucking tiro ¡Que embuste, loco! Se convierte en... Nadie sin pistola, ¿qué hago? No sé, tira puño Sobrevive cinco segundos Nadie va a coger Esa placa primero Que yo pon por ahí Dale, vámonos para acá Hoy hay gente donde marqueme, ¿te acuerdas? Nuestra madre Vale, vale, vale ¡Uaaaaaa! ¡Vada agua! ¡Vada agua! ¡Vada agua! ¡Vada A coger, güey! Esa cosa estoy feliz Cose para acá, bebo pero acá hay una pistola por todo esto si la que llego ayúdate ay amarilla ya estaba terminando asco amigo carlos ah en serio ah carlos no esta aqui al lado ahi estaba carlos no es imposible carlos yo no puedo darle una info mi internet tiene que estar bien jodido carlos yo no lo escuches en verdad no mi internet carlos yo no doy ni un tiro esta bien lento y todo carlos no el tuyo nada mas no yo yo no se el mio se me ha quedado se me ha caido dos veces carlos si pero el mio yo no se que carlos pasa entonces porque es que yo no puedo yo no los toco el mio tambien el mio tambien entiendes yo no he matado ni nada no me pongas eso que feo yo no se no ehh ehh busca para que vea una jugada que dice Cora dale se me olvido Cora que eh 1230 1230 Cora 1230 Cora 1230 eso no se ve cabrón porque no porque el lo que el stream es lo que el ve lo que la gente ve no lo que tu haces no vamos a tu tienes que streamer tu para que la gente te vea a ti yo se pero se ve de la forma que se ve claro si yo lo vi ahorita en el trabajo de la Cora fue cuando tu te en el techo que tu dijiste bájate de ahi te acuerdas si cabrón si si la que Oscar se engañó pero antes de eso yo usbe le desayuno bajó que si capacity si si lo si 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 tranquila se like col Pero como Cora está tirado en el piso, la cámara de él, él me está mirando a mí, la jugada se ve completa a mí. Y ahorita en el trabajo yo estaba viendo el video, el tren lo vi. Y que yo soy el doble. Fuiste a cautearte. Hijo, déjame ver qué fue lo que de verdad pasó aquí. A ver, es un poco que me engañó. Esto es YouTube. Esto es YouTube. No, no, acá. Ah, yo también me atribué pa'l carajo. Ponerme el nivel de ustedes. Con el internet de mierda ahí. No, 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 se cayó a clave de internet. Ah, pa' que sé, tú me pa'l carajo, entonces se vaya la lupa de ir todo Juan a día. Esa fue la lupa, calido. Me puede quedar el parque del Kennedy y el museo y el teatro. a mí tenés que apuntar el minuto con los segundos que no en el youtube de mi amigo para eso pero tienes que tienes que acordarte el minuto que fue la jugada yo estoy buscando en el teléfono de mi amigo en youtube como te digo que está estremeando eso dijo este no no se hace verla pero el huevo que entre dentro no hay otra vez ¿sabes que es? porque es que estamos esperando que llegara no muchachos, eso que ayer no fue la no, no, es que nos han ido pésimo pésimo ¿cómo así? bueno, tan pésimo que en Internet se cae solo y todo no, ya estás tomado no, espera, no no, 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 no está bien, está bien, está bien, está bien está bien, está bien, está bien ¿para qué estás buscando eso? jajajaja creo que está bien no ahora está live este juego este y ahí me escucha hablando 300 mil personas así que suscríbete a la campanita cuando estés en tu casa agujido yo estoy con un amigo que está aquí me estoy diciendo cuando quieras ver bache pues está aburrido cabrón mira te sientas allí con las evas un martes cualquiera un martes un martes un martes cualquiera un martes cualquiera un martes cualquiera ya para qué ya estamos cerrados aquí ya lo que es uy esto está bien feo uy ahí traje pulpo ya llevamos una hora y tú dices que lo quites no 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 hoy es para agarrar el ataque ay no está ahí como es que se hace el finish ese dejando apretado que era depende del puño el puño con el eje 3 es necesidad con el cero el puño ya está caballero la pregunta marca marca ¿O no llego a Feri? Feri, Feri, Feri... ¿Qué eres pro? Buah, que es Michael. Dale, yo vi a dónde caigo. Epa, piche. Ah, cambié el mapa. Vengo a parar ¿Okey? Bueno, pues vamos a calentar. Todo el lado, ahora otro mapa. Vamos para ahí. Al techo. Ahí, comentando y todo. Claro, eh. Para ver cómo coge el... vengo ahora 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 a mitad de juego no no es así no es a ustedes vengo ahí aquí conmigo mira qué pistola así mismo lo matamos está bueno tengo abajo uno no 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 toma 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 el 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 como se llama esta vaina te vaya pues espérate espérate a donde termina esto pero el 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 otra hay uno él esta abajo ahí es lo que va por abajo no lo escucho la de aquí oh hay otro aquí no 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 ten cuidado no hay gente ahora si no estoy cayendo gente no lo sé yo estoy metiéndome una chocon que encontré por ahí y esta ando bien sólido no me puedo ir a hay fuera ¿sí? ¿te hago en la madre? ya no creo pule ahí pule ahí pule ahí pule ahí de la bóveda de la es el da el papo mierda Aquí estoy en la bóveda, está abierta. Y voy para allá, vale, por favor. Es por aquí. Aquí hay, aquí hay serriby. Aquí hay de todo. Es que esto está acá abajo, hombre. Yo cayendo. Saca, serriby. Me llevé esto. Tengo bala. Habito. Otro serriby aquí. Para abajo un poco. ¿Dónde estaba la gente aquí? ¿En qué piso? Ací va, ací va. Dame... Estos chavos tenemos, nos faltan. Diablo, nos faltan con... Llegué por acá abajo caí. Estuve que venir, si no me dejaban caer. Ya tenemos el chavo. Estuve abajo, por el río. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Está arriba nosotros. No, está abajo. ¿Dónde está abajo? Hay uno para acá y uno por el techo, por allá. Y mira los que están en la montaña. No, normalmente está acá abajo. ¿Uno por acá? Sí, pero necesitamos los chavos de estos dos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé cómo subir. No, claro. ¿Cómo está? No sé... En la ca... 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 Sí, en el techo. Ok. Vamos a ver si con tus chavos... No, necesitamos los de Bebosco. Ya, bro. No encuentro cómo suben. Bien, aquí, aquí, aquí. Lo tuyo es lo mío, ¿da? ¿No da? ¿Son cuántos? Suelta los tuyos, suelta los tuyos. Sí, sí, sí. Estamos los de Bebosco. Alza Bebosco, toma. Llegando. No da, no da, no da. Bueno, ahora sí, ahora puede ser. No, no. Dice mil cuatrocientos, cabrón. ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está? Ahí va para arriba, va para arriba, techo, techo, techo. Sí, subiendo, 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 subiendo. Ah, se quedó encajado. Estoy viendo. Tomado. Tres horas. Ahí, ahí, ahí. Se quedó ahí. ¿Dónde está Bebosco? Vamos al chabón. ¿Dónde está? Tengo balas. Necesito balas. Digo, necesito... No, pero no, no, no. No tiro porque... Yo me voy con... Con el Night Punch. Como que no necesito el bala. Hay gente aquí escuchando. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Hola, aquí. Hay gente. 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 Voy a poner mi placa. Dale, asomate mamá we, porque ahora te vi. Se asomó y por poco me mataste. Están viendo uno, cayendo, cayendo. Hey, me bajaron de otro lado Mira el Sánchez pidiendo el summary ¿El summary de que amigo? Hey, tenemos uno abajo, tenemos uno abajo ¿Abajo abajo? Hey Tenemos uno abajo nosotros, ten cuidado Ahí detrás ¡No! ¡No! ¡Ahí! Ahora siguen abajo los cabrones No intento el del pana ¡No! ¡No! ¡Dios mío, bro! ¡No! 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 Están lejos ¿Los que mataste, ¿es la? Sí Mira, cuando ya te sacas de placa No, ya, ya ¡Ah! ¿Qué es esto? Mira, mira, por ahí Esta vez que ya no te estáis aquí Sí ¡Martero! Voy a entrar Entré Entré ¡Ajiba! 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 ¡Abajo! ¡Machuca abajo! ¡AjToB thats up! ¡Me escucho! ¡Yo estoy agitated! ¡Capt Salvo! ¡Muchavas! No estáis aquí No, estamos bien Nos vamos echando aquí ¡Ay! ¿Que embuste! ¿Dónde esta? El techo, pero tranquilo que me estoy dando rival Yo mate uno acá Ay mira, no me dejes atroz wey Tengo gente aquí, giros aquí Uy, tengo mucha gente aquí Que vive de Carlos, no tiene No, no lo tenía ya No iba a tirar ese, pero pues Ya te saqué Ya se podía de donde ustedes Sacaron dos de todas las dos, sacaste el lado Están placas me avisan Bala, voy a tirar aquí Tire aquí Mira que hay un self Y he encontrado un self Escucho, escucho Ya, voy a ir por aquí Tenemos un montón de lados Fuera, vamos ya Creo que es la esquina del muro Estoy contigo Como que hay gente para acá Focaron a alguien a traer a nosotros Tengo una en el aire hermano Un montón de gente Tengo un montón de gente Tengo un montón de gente Tengo un montón de gente Y no tengo gente Tengo una en la espalda Ok, muévete de espalda como quiera Down Tengo uno para acá Tenemos uno aquí De aquí ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué es para Down? Carlos, pero mano No me sale Ey, me cago en la madre Brother, me estonearon Me marca, pero no los veo Cabrón No, no Es que tú estás metido en la zona Si, pero me marca de que me están mirando Pero no me Si, pero me marca de que me están mirando Me estonearon ahí, heavy, 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 heavy Monkey, chírate el scoreboard a ver Yo no lo vi Yo no lo vi Ah, bueno, bueno Chírate a ver Si, ya lo chequé Ya lo chequé Es para que salga, para que saliera en el... En la.... ...la... En la transmisión Ready la transmisión Para que lo pueda leer Ah Jajajaja ¿Qué? Bueno voy uno más, coаю Jajajajajajaaaa Tienes ventiladores, gafas ¿Escuchan déjimŝ clones del인? Jajajajajaja Jajajajaja Ahora llegan allá a Houston Y... Se llevan a... a un ranking que daban tres letras por culpa de Edith me busco TV me busco que? TV me busco TV le está diciendo el pana que siga me busco TV 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 ese equipo nos jodió mano y teníamos las de ganarle porque estábamos con altura si no, y vamos bien me busco TV me busco TV me busco TV me busco TV mi busco TV ya que es ahchista no Concentrado. Bueno, bueno. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! guarde a las dos, guarde a las dos la grande, la grande sí, la sumo que así oh, la josa o la verde la josa, la más grande para todo el mundo ok, rosa el pulpo amarillo el dom azul color santificando que es mío que no tengo como siempre, nunca siempre se pintó no, 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 acepte una pistolita más una pistolita más algo más, algo más esta está buenísima buenísima esta la medicina papi Solo se dice oscabe el mismo ¿Qué dicen? ¿La gente para allá? Sí, está lleno para allá Tenemos que hacerlo también Y también tiene gente aquí Están buscando y donde es Están buscando y es para acá Porque pasé aquí para acá Y se puso más esta naranja El loadis Tiraron para acá Deja que lo corte un poquito El loadis ¿Qué es eso? No le digas Estaba ojo para allá ¿Dónde está la mierda esa? No, cabrón Ese tipo está glitchado ahí Cuatro tiros Entonces yo lo toqué Javier se fue a coger Vamos a ver si hay ahí, cabrón No, no, pero es que estaba parado No estaba como que jugando Le doy un tiro Roto el escudo Se pegaron, se pegaron, se pegaron Estoy con ustedes Yo estoy llegando donde ustedes ¿Y para qué están ellos? Tenemos los chavos Sí, yo estoy cogiendo para el Para el... Toma, toma, Carlos Porque debo ser yo el que lo pongo, ¿verdad? Sí, para velar en lo que tú, ¿verdad? Hola Ay, me quedará Ay, mira Es bonito, ¿eh? Cabrón, yo me acabo de glitchar aquí Ay, santo, por poco Me quedo ahí pillada ¿Saliste? ¿Quién está disparando? Yo, porque no estaban apuntando Yo pensé que era No, no, no Eh, ya tiré el le dao No, 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 no Bala Tira la bala No se tiene Oh, está cayendo uno Mira aquí La maria, son ellos, oíste Si, están ahí, están rojos Rojo, rojo, rojo Los mataron Tenemos que movernos Si, si puede llegar a este techo Tenemos gente en el loadout Hay gente, ajá Me cago en la ¿Dónde está? Down ¿Dónde? Es que le está disparando, creo que no se si era Feri o... Aquí va, ahí va Jota Los espalda nos miran Jota en el aire también Uno detrás de ti, uno detrás de ti Jora Down Me estoy jeje viviendo, me estoy jeje viviendo No, 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 estoy aquí No, pero no te interesa Tengo gente aquí, tengo gente aquí afrenta Tengo gente aquí Mátalo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Tengo un tipo con una chocon que no me dejó No quiero nadie El está jeje viviendo Llegó el otro Y llegó otro equipo Me espalda también Me dio el puesto Blackham mucho antes Coño, pero me tiene el puesto Blackham... ¡Dónde está! Coño, pero es que... Coño, pero es que... Coño Dale, me voy Coño, pero es que... Coño, pero es que lo hablo Coño, coño ¿Cuánto, cuánto? ¡Cuánto, cuánto?! no te lo dieron no te lo dieron no te vayas no 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 ya me fui me cago en la madre me meti sin querer la rank cero 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 mira cero 720 damage y cero si yo 200 y pico otro mas tambien como 100 y pico se va a hacer lady se caería ya un poco y yo disparaba